¡Suscríbete al canal! Estoy preparando el café, no está durmiendo y ahora me voy a preparar porque he quedado con mi amiga Brenna para ir esta tarde, bueno, en un rato, está como a mediodía, no solo lo llevamos esta tarde pero son las 12 de la mañana en realidad. Vamos a ir a hacer la compra en Costco, así que, pareciendo que no está durmiendo, he puesto una lavadora, he estado aspirando los suelos, está estudiando para barres, está haciendo cosillas, pero ahora ya me quiero tomar el café. Quiero preparar y así cuando no se despierte comemos y salimos por la puerta. ¿Qué os parece el pelo tan corto? Os tengo que contar la historia del corte de pelo, si os fijáis, no está bien y no es eso lo que me pasaba en el vídeo anterior. También quiero decir que, por favor, nunca comentéis sobre si alguien era más feliz antes de ser madre, si se te ve mejor cuando vas a España, evidentemente se me ve mejor cuando voy a España, estoy de vacaciones, ¿vale? A todo el mundo se le ve mejor. No tiene nada que ver todo lo que... no todo lo que habéis visto porque no habéis visto nada en realidad, o sea, es que no creo ni que os podáis hacer una idea de por qué estaba así, pero... Y tengo pensado hablar del tema, lo que pasa es que quiero hablar del tema cuando uno, no tenga prisa y dos, cuando no esté en el meta del meollo, ¿vale? Creo que eso, que no hay que comentar en la salud mental de los demás y os doy infinitas gracias también a todas las que me habéis dejado mensajes de, pues eso, que todos tenemos este tipo de días, pero... Esto no tiene nada que ver con que esté aquí mi suegra o con que estén aquí mis padres, con que vaya a España, o sea, mi vida está aquí y estoy súper contenta de vivir aquí. Lo que pasa es que viva aquí, viva en España o viva en Marte, todos tenemos días y etapas y especialmente siendo madre primeriza y viviendo lejos sin tener ningún tipo de ayuda porque ya ni siquiera tengo ayuda con la casa, puede ser como sobreestimulador, puede ser que te agobies, puede ser mil millones de cosas y luego aparte de las tareas de casa, las tareas de madre, el cambio tan brutal que supone convertirte en madre, ¿no? El cambio de vida, la responsabilidad, todo, todos podemos tener altibajos y todos podemos tener... y eso no quiere decir que nuestra vida sea mejor en un sitio o en otro, o sea, este tipo de cosas te pasan, vivas en un sitio o en otro. Así que bueno, especialmente online, o sea, en la vida real creo que no hay que meterse donde a uno no le llaman y no es que quiera decir que no se esté llamando o que no aprecie vuestros consejos, sino que nunca sabes lo que pasa en la vida de la otra persona, especialmente online y tanto online como en la vida real creo que si nadie pregunta opiniones para temas tan... Pues a veces dar la opinión o hablar sin saber hace como todavía más daño. Atención a la monadita de Pacallín de el nuevo producto de Yepoda. Es una base de maquillaje. A mí no me gusta llamarlo maquillaje porque realmente yo no soy de usar maquillaje y cuando me dijeron si quería probarlo era como... Realmente no uso maquillaje porque me imaginaba como la típica base de maquillaje, pero mirad, la textura es súper... Es como una esponjita, debajo está el maquillaje, entonces lo uso como para hacer un poco de contouring. Elegí un tono más morenito y me lo pongo aquí, aquí, aquí arriba donde se supone que te da el sol y aquí debajo del cuello como para hacer, pues eso, contornear un poco la cara y luego directamente pongo mi colorete, entonces no me da la sensación de llevar maquillaje, sino que pienso ahora con la primavera te da como, pues eso, una piel más jugosita, lo que siempre os digo. Me gustan los productos que te dejan como la piel más jugosita. Ahora con la primavera es que es como que si hubiese estado al sol y se me ha tostado un poco la cara. O sea, me parece súper natural, súper bonito, más que ponérmelo por todo. Me gusta eso, en cuatro puntitos y también me lo pongo con los dedos un poco aquí arriba. Igual me doy con mi brochita para que no haya cortes. Como tiene aceite de albaricoque y jojoba, lo bueno que tiene es que hidrata. Y además tiene protección 30, pero lo que os digo, no se siente como una base de maquillaje que te deja la piel cuarteada ni nada. Se siente súper ligero y te deja la piel jugosa, saludable, como brillante, del sol, como tipo primavera. Y otra cosa súper guay es que el packaging es muy mono, como todos sus packaging es muy mono, pero es recargable. O sea, tú achuchas aquí y puedes comprar básicamente esto por separado. Y luego, una vez que se te gasta, compras otro y lo metes aquí dentro. Listo, además tiene espejito, por lo cual lo puedes llevar en el bolso. Digamos que mitad maquillaje, mitad skin care, porque al tener la protección, al tener aceite y todo, hidrata, protege del sol y además de maquilla. Os voy a dejar como siempre el link al producto con mi código de descuento Raquelate. Y si sois como yo y no os gusta comprar maquillaje online, porque os preocupe si va a ser más oscuro o más clarito, en la web tenéis una herramienta como de inteligencia artificial que te ayuda a ver cuál es tu tono. Yo he ido un tono un poco más oscuro para que parezca pues eso, como que he estado al sol de vacaciones. ¡Gracias! 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 Vente, vente, vamos a calentar el curry, ven. Yo creo que este curry no lo comemos entre los tres, ¿no? Sí. Lo caliento todo. ¿Cógemos los platos? ¡Toma! ¡Gracias! 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 Y se me olvidó por completo el cumpleaños O sea, lo he tenido en la cabeza toda la semana Pero se me había olvidado por completo el regalo Así que vamos a ir ahora, así aprovechamos Salimos de casa, aunque yo he llegado Hace una hora del parque Y de dar un paseo con Noah Y luego igual viene mi amiga Brenna, el marido, Finn Y vamos a cenar aquí No tenemos muy claro el plan Pero lo que sí hay que hacer es Comprar el regalo de cumpleaños, así que Nos vamos todos a la tienda No puedo ser la única Que si no va a salir de casa Si va a hacer el deporte Dos días seguidos en casa Con nadie alrededor Reusa top y reusa leggings Están súper sudados de ayer Estaban secos porque los deje secando Pero vuelven a estar súper sudados Así que esto sí o sí se tiene que ir A la ducha, son las 9 de la mañana Me he levantado con Pao Y con Noah a las 7 y media Ellos se han ido A el gimnasio de niños Y yo he decidido quedarme Porque una mañana tranquila Hacer mi deporte tranquila Tanto están derrando Que me voy a duchar y todo O sea, creo que han ido a comprar fruta Para desayunar Así que voy a duchar No, 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 no No, no, no No, no si yo digo que son las 11 de la mañana 11 y media de la mañana 11 y 20 y todavía no hemos tomado café no me creéis pero esta mañana el café ha sido deporte sigue lloviendo bueno me manchado por supuesto comiendo por eso me cambió la chaqueta porque la voy a poner a lavar sigue lloviendo y hace bastante fresco y debajo lleva tirante así que me he puesto esta vamos a nada porque media hora se va a despertar pausa se va a despertarnos tomarnos el café tranquilo vamos a ver si hacemos algo de lo del viaje y en un rato nos iremos para la fiesta del cumpleaños os tengo que enseñar lo que compramos ayer un dato curioso sobre los americanos y es que ellos no lean los regalos como nosotros como liados en papel siempre usan esto como no tenía muy claro el plan que vamos a hacer por la mañana si vamos a ir al gimnasio si nos íbamos a quedar por ahí no habíamos mirado el tiempo no sabíamos que lluvia es que ni siquiera lo veíamos venir me está rayando que me veis por detrás ni siquiera lo habíamos visto venir porque toda la semana había hecho muy buen tiempo entonces dije igual no tengo tiempo de liar lo que sea he comprado una bolsita este es nuestro regalo por excelencia se lo regalamos a fin y se lo vamos a regalar también a el oís porque es que de todas las cosas que le hemos podido comprar a noa yo creo que esta es una de las cosas que más usa y es porque literal se parece a nuestras ollas y a nuestras cosas no le encanta meter y sacar mover con la cuchara me parece muy gracioso y me parece que lo puedo usar ahora y lo va a seguir usando cuando sea más mayor una cosa súper útil para los padres que se puede meter en la vajilla así que y luego le hemos cogido un par de libros a noa estos de esta autora nos encanta tiene varios y todos los que tienen son como para antes de ir a la cama nos gusta mucho entonces hemos comprado este y luego me gustó este una celebración a mindfulness que es como al estar bien de la cabeza y son básicamente como afirmaciones no como soy curioso me gusta aprender soy divertido soy yo no son como afirmaciones nos pareció bonito para la cocina cogí estas paletas porque las usamos todas de manera y de vez en cuando muy de vez en cuando las cambiamos a las que tenemos pueden tener bastante tiempo ya incluso me atrevería de que vienen de la casa a casa así que porque la mayoría a veces coge eso bacterias vi estas por 8 dólares y me parecieron muy mona cogí estas y luego me cogí un pijama pero no sé si voy a devolver porque pensaba que era algodón y no lo es y una tela como muy comodita así con las florecitas muy mono y luego de free people encontré este pantalón rebajado de 80 a 17 como os quedáis pero pareció muy chulo pues para ir a andar por las mañanas para estar por casa para una tela muy fresquita también así que esas fueron las compras y luego después de las compras en vez de venirnos a casa a cenar que iban a venir nuestros amigos al final fuimos a cenar por ahí fuimos al crossroads que es uno de nuestros restaurantes favoritos y queríamos llevarle porque ellos nos habían dicho hay un restaurante vegano que os tenemos que llevar y justo era este entonces fuimos todos juntos pero resultó no ser tan buena idea porque los niños estaban ya en plan con sueño era un restaurante no es un restaurante como muy de niños no como que puedan estar por el suelo y así era de noche las luces estaban tenues había mucha gente era como otro plan no era como muy de niños que la gente estaba como más arreglada en plan antes de salir de fiesta y así estuvimos ahí y luego nos vinimos y nos damos un tener sofá vimos un documental que estamos viendo como de asesinados que ha habido en nueva york así locos casos locos y nos fuimos a la cama vamos a ver ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Me recuerdas a Gigi con el queso? Gracias por ver este video. Es domingo y no es por la mañana, son las 2 y algo de la tarde Y doy clase a las 3 y 4, así que me he venido antes Esta clase la tengo que grabar, estoy un poco nerviosa Pero tengo ganas, me gusta mucho dar clase, eso es lo bueno Lo que pasa es que cuando son clases así que me van a evaluar o algo me pongo más nerviosa Pero como me gusta tanto dar clase, luego siempre me lo paso bien Así que, contenta ¿Dónde ha dejado los calcetines? Tráelos aquí, ven ¿Qué pasa? No, no los eches a lavar que están limpios, ¿vale? ¿Dónde va Noa? Noa, que ya está limpio Cierra la lavadora, venga, cierra Muy bien Ya está, ¿vale? Ya está limpio Ya está, ¿vale? Ya está limpio Hoy es martes de tacos, acabo de volver del estudio ¡Hola Gigi! ¡Hola! Alexa, para, tenemos tortillas como de plátano, chips de plátano y chips normales, aguacate, este es vuestro signo, o sea vuestra señal para poner pepitas de granada y semillas de calabaza, pipas de calabaza encima del aguacate, ¡buenísimo! Y luego tenemos tacos y tacos. Este es mi sitio favorito de tacos del planeta y cuestan 2 dólares cada taco, bueno, por Taco Tuesday uno. Tienen muy mala pinta porque se ha movido en el coche, pero están demasiado buenos. Aquí tenemos unos y aquí tenemos otros, y tienen muy mala pinta porque eso, se han movido, pero mira, estos como son de diferente color, ves que súper rico. Además me apetece bastante este plan porque vienen unos amigos, ahora llevamos como varias semanas que vienen, o sea, vienen mis amigas estas a tomar la clase el martes, la última clase, las 6 y cuarto, y de ahí nos venimos a casa y cenamos aquí a gusto y todo, así que muy guay, voy a poner estos platos en lugar de estos, estos solo tengo tres limpios. ¿Qué pasa Gigi? Venga, dice una vez. Venga. ¡Hola, Gigi Gigi! ¿Es un mini aboncado? ¿Es un mini aboncado? ¿Es un mini aboncado? Gracias por ver el video.